¿Con qué capital de ahorro, contando en meses de gastos personales, estaría bien para arrancar cubiertos como independiente en el rubro inmobiliario? Pregunta Alan. Gran pregunta. Gracias Alan por esta pregunta. Esto, yo alguna vez mostré mi cash flow y mostré que varios meses estuve negativo y estuve como dos años por debajo de lo que podría haber ganado laburando en relación de dependencia. Yo te diría que mínimo, 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 no sé si tantas veces mínimo, pero tenés como dos esquemas. Con menos de seis meses totales de supervivencia no podés empezar a trabajar de esto porque inclusive los buenos a veces pasan cuatro o cinco meses sin vender nada. Porque es muy difícil, porque para vos vender en cuatro meses, en el día uno tenés que estar captando propiedades para poder reservarlas en dos meses para que se escrituren en cuatro meses. Si vos te cuesta muy poquito, pero te cuesta un poquito el comienzo, y tardás dos meses en avivarte de cuál es el negocio, que yo lo digo siempre acá, pero el negocio es la prospección. No es saber mostrar propiedades, no es saber lo jurídico. El negocio es la prospección. Generar tasaciones o pedidos de tasación, si querés. Con los pedidos de tasación, generás tasaciones, con las tasaciones captaciones, con las captaciones reservas, con las reservas ventas. Ese es el negocio. Si vos eso lo entendés desde el día uno y empezás con el 4551 de una, y no solo haces eso, sino que lo complementás con mucho ruido en redes sociales y magia para que toda tu base de contratos tenga bien en claro que sos inmobiliario, ahí, calcularle en cuatro meses vendiste algo. Y ahí ya está, despegaste y te empieza a ir bien. Pero hay gente que tarda cuatro meses en avivarse, y después cuatro meses en vender, entonces ocho meses. Entonces te diría que el número está entre seis meses y un año de supervivencia. Y atención, porque estamos en el peor contexto histórico, o sea, no es lo mismo empezar ahora que empezar en el 2016, no es lo mismo empezar ahora que empezar en el 2010. Inclusive estamos en un contexto mucho más difícil de comenzar que en el 2002, porque en el 2002 estaba todo aniquilado, pero había muchas transacciones inmobiliarias. Así que, fíjate, porque quizás le dedicas nueve meses a comenzar en el rubro inmobiliario, para después darte cuenta que no te funcionó, nunca más volver a meterte, y quizás no te funcionó, porque empezar en este contexto era muy difícil. Y no porque no te hubiera funcionado en ningún, ningún contexto. No sé si me entiendo, no sé si me hago entender cuál es la diferencia. Hay gente muy buena que comienza ahora, y no vende porque es muy difícil, porque quizás le piden 10 tasaciones, va a las 10, y en los 10 no capta porque al propietario no le cierra el precio. Porque no le logran transmitir a ustedes que la propiedad vale 80 y no 100. ¿Por qué? Porque hay otros 3 papanatas que le dijeron 100 en vez de 80. Entonces, obvio, ustedes recién empiezan, y otros 3 que tienen 20 años de experiencia le dijeron 100, pero no venden nada esos 3. Pero no importa, es muy difícil que vos te sepas defender si no tenés experiencia. Y como hemos dicho acá más de una vez, hasta que vos no haces 100 tasaciones, no entendés el negocio. El negocio me refiero a todas las conversaciones que se te pueden dar y todo lo que puede llegar a suceder. Para mí tienes que hacer 100 tasaciones para que vos termines de entender el negocio. Si no, estás ahí como en el aprendizaje. Y quizás en este contexto hacer 100 tasaciones te traen muy poquitas ventas, y en otro contexto te trae un montonazo de ventas descontroladas. O sea, es una gran diferencia.